Muy buen día, aquí grabando este video para evidencia de la restauración de este fuselaje, de esta aeronave a escala de la marca Cessna, en la que ya los controles de mando de tanto el de sustentación como el timón direccional ya están fijos aquí, podemos ver, este va a controlar el ascenso y descenso, ahí podemos ver, sí, es observable, también tiene su cero, ya, ahí está, punto neutro, igual, el de cambio de dirección en el eje Y es este, ahí lo podemos observar, sí, bueno, bien, estoy ideando, tijera, aquí voy a hacerle un ajuste en esta parte, de tal manera que si el servo lo muevo para un lado, a través de estos dos orificios y desde acá voy a meter un control para que en el ala haga lo siguiente, si esto van a ser los alerones del ala, al mover el servo, uno haga así y el otro haga así y viceversa, para el otro lado uno jalará y el otro bajará, y con esto simularé los virajes izquierda a derecha, con este los cambios en el eje Z, el otro para dar la vuelta con un poco de alabeo, ¿verdad? En la realidad, bueno, los ángulos de viraje, 15 dependiendo pues la velocidad, ¿verdad? Para los principiantes como su servidor, bueno, ese es cambio de dirección en el eje, así el eje Y, la aeronave hace estos cambios cuando movemos esta parte, que es en el eje Y, y en ascenso y descenso, es decir, en el eje en el mismo eje Y, pero hacia arriba y hacia abajo, lo tendríamos con esto, esto aquí neutralizamos y con este otro, mando o control, ¿verdad? Ahí sería para descender y hacia abajo para ascender, bueno ahí va el proceso ahí están y decía, entonces con este servo que es el de aquí si yo muevo a un lado y a otro tirará del tirante este, por lo tanto el alerón hará así y a la inversa, si lo jalo al otro lado este lo eleva, o bien lo baja este lo eleva y lo baja y con eso queda los dijéramos que los controles de mando básicos iré buscando pues, al rato me voy a dar la tarea de fijar los spoiler de las llantas, a ver, encuentro el spinner que va aquí y si no, a ver como lo hago con un cono de tal manera que ya vaya por ciento aquí pues todavía sigo entre el cincuenta y cuatro cincuenta y cinco por ciento de avance pero ahí va ya por lo menos se mueve esa parte ¿verdad? en esto aquí se cubrirá con papel monocote y también acá en el este es el lomo la parte inferior panza del fuselaje para que vaya tomando y después le voy a poner una laca transparente ya en pintura está pues remozada de tal manera que vaya dándose bien esto es para evidencia del avance no sin antes agradecerles el like a mi video ¿sí? y compartiendo pues la restauración de esta aeronave de la marca Cessna a escala a escala de la real bien gracias gracias por observar este video gracias por suscribir a mi canal Miguel Dismerio y hasta un próximo para seguir pues no mostrando compartiendo los avances a este modelito en la restauración bien pues si les gustó denle like y hasta un próximo feliz y bendecido día y bendecido día Gracias.